Máquinas, cada vez más complejas, más exactas, más precisas, más sofisticadas. Exigen que la energía que las alimenta se adapte perfectamente a sus necesidades. Pero hay alguien más exigente aún. Las personas. En Cepsa adaptamos la energía para que tu coche, tu casa y tu empresa sean más eficientes. Cepsa. Tu mundo más eficiente. Cepsa.